¿Qué es el desarrollo inmobiliario de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es el desarrollo inmobiliario de la construcción de la construcción? Se nos vuelve la herramienta perfecta para que todo ese trabajo sea cualitativo y verdaderamente cuantitativo. Y Edge te ayuda a transferirlo a nuestro cliente final que nos compra dentro de Civalam. Nuestros planes con respecto a la certificación Edge en el futuro son clarísimos. Estamos muy contentos con lo que está sucediendo en Civalam. Ya pensamos que va a ser lo natural para nosotros tratar de certificar cada uno de los proyectos que vayamos haciendo en las distintas ciudades en México donde nos estamos desarrollando. Cuando tú te tomas en serio este tipo de trabajos, la gente lo empieza a ver, tus clientes lo empiezan a reconocer. Y tenemos un altísimo número de ventas por referencias. Porque la gente empieza a estar orgullosa de donde está y de donde vive. Reconoce esa parte sustentable, esa parte de innovación. Se vuelve en comunidad verdaderamente. www.stuva.com